El Pescador Cabrón Prólogo de El Pescador Cabrón Enunciados y discursos recolectados y escogidos por Ciscox De la relación de la arte con la naturaleza de Friedrich Selig Sería realmente singular que aquellos que niegan toda vida a la naturaleza Recomendasen a la arte imitarla Podría aplicárseles las palabras de un profundo pensador Vuestra falaz filosofía ha suprimido a la naturaleza Es que el discípulo de la naturaleza de imitar de ella Todas y cada una de sus cosas sin distinción La costumbre de imitadores apropiarse antes y más fácilmente De las faltas de su modelo que de sus eminencias Aquel a quien la naturaleza se representa como algo muerto En general jamás podrá alcanzar aquel proceso semejante al químico Gracias al cual como acrisolado en el juego Nace el oro puro de la belleza y la verdad Y si las de la realidad eran formas muertas para un observador muerto No menos lo serían las del arte Si las primeras no eran agendradas por una fuerza libre Lo mismo ocurría con las segundas El objeto de la imitación cambió La imitación permaneció Pero tales ideas eran como bellas palabras a las que no corresponden realidades Que lazo realmente eficiente las enlaza juntamente Por la simple ascensión de lo condicionado No se llega a lo incondicionado El milagro por el que lo condicionado Haya de elevarse a lo incondicionado Y el hombre se divinice Quédase en realizar Que su memoria se conserve santa Como el recuerdo de los bienhechores universales Él en su siglo está en la suprema soledad Como en una montaña Ni una voz de respuesta Ningún signo de vida Ningún latido respondió a su llamada En todo el ancho reino de la ciencia Y cuando vinieron sus verdaderos contemporáneos Había ya desaparecido La humanidad la estuvo por obras de una arbitrariedad sin ley Y procedió de acuerdo con esta creencia Como sintió él el vacío de su época Sus postreros estudios habían sido dirigidos del arte a la naturaleza Confesando que no lograba contemplar la belleza suprema Que encontraba en Dios En la armonía de la totalidad del mundo Ella es como una belleza reposada y tranquila Que no atrae la atención con signos estridentes Que no seduce a los ojos pulgares Que una parte de la materia esté cerca Y al lado de otra Afecta algo a su interna esencialidad Se opone precisamente al aislamiento de las partes Que somete su multiplicidad a la unidad de una idea Desde la fuerza que actúa en el cristal Hasta aquella que como una dulce corriente Da a las partes de la materia Una posición relativa y un orden Que las hace capaces de manifestar la idea La unidad esencial de la belleza A las estrellas le son innatas una aritmética y una geometría sublimes Que ellas observan sin saberlo en sus movimientos Aparecen los animales el conocimiento viviente Y los vemos cumplir de un modo ciego e irracional Innumerables acciones muy superiores a ellos El pájaro que ebrio de música Se supera a sí mismo en tonos plenos del alma La minúscula criatura que dotada con el espíritu del artista Sin ejercicio ni educación Construye livianas arquitecturas Todos son impulsados por un espíritu ultrapoderoso No todo se hace con conciencia Que a la actividad consciente Debe unirse una fuerza inconsciente Si él quisiera someterse entera y conscientemente a la realidad Reproduciría de una manera servil lo que tiene ante los ojos Y podría crear tal vez larvas Abandona lo creado para reconquistarlo con mil apropiaciones Y retornarlo en este sentido todo a la naturaleza Si lo real fuera en efecto opuesto a la verdad y a la belleza Podría hacerlo desaparecer y aniquilarlo Para crear en su lugar algo verdadero y bello ¿Cómo pretenderá superar a la naturaleza el que está por debajo de ella? Esta estatua no respira No se estremece por ningún latido No tiene sangre que la caliente Pero no nos instruye de la esencialidad de esta unión Y de la extensicidad de esta mezcla El continuo cambio de la materia y el destino universal De la destrucción de lo finito Tiene cada brote de la naturaleza Tan solo un instante de plena y verdadera belleza ¿Cómo podría sentirse limitada la esencia por aquello que ella misma crea? Jamás la determinación de la forma es en la naturaleza una negación Sino siempre una afirmación La creación entera es una obra de la más alta exteriorización Ella encierra en el duro pedernal la fuerza del fuego y el resplandor de la luz El arma armoniosa en el denso metal La vida de las plantas consiste en una silenciosa sensibilidad Pero ¿en qué círculo preciso y cerrado está constreñido esta vida paciente? La naturaleza oculta sus primeras obras bajo duras conchas Y allí donde éstas desaparecen la vida retorna de nuevo al reino de la cristalización La naturaleza reúne aquí todo en un solo punto En el mundo del hombre distribuye también los caracteres y los imprime con una diversidad inagotable De empeñar combate, no languidamente, sino con coraje y con calor El agua sacada de la fuente, cuanto más insipida es, más saludable se considera Decimos del universo que no tiene una medida determinada Ni longitud, ni anchura, ni profundidad Puesto que contiene todas las dimensiones en la misma ilimitación Solo después de haberse liberado de los lazos de la naturaleza Llegó a la divina libertad Cada elemento característico mantiene su acción Donde solo hay forma, hay también carácter en una actualidad visible O que al menos se puede sentir El más admirable conocedor a quien los dioses dieron juntos el imperio de la naturaleza y el arte Compara lo característico en su relación con la belleza Con el esqueleto en su relación con la configuración viviente Pero precisamente por estar reveladas las grandes expansiones Se ve obligada a mostrar la belleza del universo casi en un punto Puede incluso a imitación de la caprichosa naturaleza parodiarse ella misma Trocar su propio ideal Y con estos procedimientos lúdicos y burlescos Parece que se libra del peso de la materia Pero está siempre obligada a segregar su obra totalmente para que coincida consigo misma Haciendo de ella un mundo de por sí Esto no será posible más que cuando las fuerzas salgan de su equilibrio Violentamente levantadas por alguna causa La fuerza de las pasiones debe mostrarse como las olas de un río que llena sus orillas El pueblo acude a nutrirse del espectáculo de los grandes crímenes para recrearse al menos con la vista Con algo positivo Sin los límites no podría manifestarse lo ilimitado Si la unidad ha de hacerse sentir ha de ser por la peculiaridad, la separación y la oposición Como una dulce aurora que se eleva sobre la totalidad de la figura Se anuncia el alma que viene Todavía no está allí pero todo se dispone para su llegada Esta esencia incomprensible según se dice pero que todo el mundo siente Es la que los griegos te aman Yaris y que nosotros llamamos Gracia La imagen pura de la belleza que se detiene en este grado es la diosa del amor Aparece el alma sin la cual el mundo sería como a la naturaleza privada del sol El alma por tanto en los hombres los hace capaces del sacrificio de sí mismos Del amor desinteresado De lo que hay de más sublime como contemplar y comprender la esencia de las cosas Aunque aparezca en un cuerpo está sin embargo libre del cuerpo Cuya conciencia flota sobre ella como un sueño liviano que no la estorba Hay casos en que el alma misma por los lazos que la unen a la existencia sensible Está sometida al dolor y se siente prendida a la vida Donde un error inocente entraña un crimen Rechazar arbitrariamente la fuerza del dolor o la violencia de las pasiones Sería pecar contra el sentido y acarrearía la falta de sensibilidad y de alma Allí donde la belleza se apoya en formas poderosas como en columnas inquebrantables Un cambio ligero y apenas sensible en las relaciones Nos hace concluir que para producirse ha debido existir una gran violencia La gracia santifica aún más el dolor Como no se ha adquirido voluntariamente no puede perderse arbitrariamente Si un dolor insoportable, la demencia incluso enviada por vengativos dioses Arrebata la conciencia y la razón La gracia se mantiene allí como un genio protector cerca del que sufre La gracia produce por una acción natural lo que el alma produce por una fuerza divina Puesto que cambia en belleza el dolor, el desfallecimiento, la muerte misma Sin embargo sería muerta esta gracia conservada hasta en las torturas más violentas Si no estuviera glorificada por el alma En el dolor el alma no se muestra dura e insensible despojada del amor Y se eleva así sobre las ruinas de la vida y de la dicha terrenas para alcanzar la gloria divina La belleza que se hubiera dicho imposible de conservar viva Está salvada por la petrificación que sobreviene antes de que fuese violada No vemos solamente en el rostro de la madre el dolor que le causa la vista de sus hijos tendidos a sus pies como flores A través del dolor, la angustia y la indignación Centellea semejante a una luz divina el amor eterno La madre que no lo era solo en aquel momento Sino que lo es siempre que seguirá unida por un lazo eterno a sus hijos amados Allí donde la encontramos perfecta fusión de carácter moral con su manifestación sensible Nos capta y nos arrebata con la fuerza de un prodigio El espíritu en un grado inferior de existencia Tiene con la materia la misma relación que hemos atribuido al alma Y esta ley debe aplicarse a las pasiones elevadas y divinas De que el alma es capaz en el arrebato, en la meditación, en la oración Si tiende la gravedad a un punto único, la luz puede llenar todo el espacio del universo La tierra después del abrazo de Urano engendra en primer lugar Los titanes y gigantes que trataban de escalar el cielo Si excita el terror, este es el espanto que según la fábula esparcía el dios pan entre las asambleas de los hombres Se manifiesta en el alma el espíritu de la naturaleza y con él nace la gracia La amable sonrisa de la inocencia, el deseo ingenuo, la alegría infantil Brillan en los rostros abiertos y resueños Aquí se celebran las Saturnales del arte Lo que reemplaza la materia es lo oscuro Este es el fondo sobre el que se ha de fijar la apariencia fugitiva de la luz y del alma Cuanto más se hace aparecer el espíritu en una forma corporal Más se eleva la materia al nivel del espíritu El cielo se despeja Lo terrestre purificado de su rudeza puede unirse con lo celeste y lo divino con lo humano El círculo de las antiguas historias de los dioses se cierra con la fábula reciente de Sikis La asunción de la Virgen no parecía semejante a Sikis volar con alas propias hacia la glorificación celeste Un gran sufrimiento contradice en sí mismo la idea de una naturaleza en la plenitud de su fuerza Además la divinidad fijará complaciente su mirada en la criatura que dotada de un alma pura Sostenga la nobleza de su naturaleza al exterior y desarrolle su fuerza en la escena del mundo sensible Este poder divino de crear no puede ser producido por ninguna teoría, por ningún precepto Llegado al último límite de su acción deposita su fuerza creadora en la criatura No temía parecer simple, sin arte, frío, sin cerrar largo tiempo la flor del arte en su yema Hasta el momento en que la gracia viniese a hacerla brotar Lo que ellos eran en relación a los antiguos, lo somos nosotros en relación a ellos Buscar como han pretendido algunos los malos comienzos para imitarlos a causa de su simplicidad Ha sido un nuevo y quizá más grave error No fue más que afectación, una apariencia hipócrita y falaz Más que perspectivas ofrece el tiempo actual Presenciaremos el resurgimiento del nuevo germen reverdecido sobre un tallo nuevo ¿Quién podría prometer hoy día a estos serios comienzos la aprobación general siendo totalmente incapaces de comprender la naturaleza? Todo lo que ha salido de comienzos penosos y débiles se hace poderoso y se eleva a una gran altura se engrandece por el entusiasmo Lo mismo da en los imperios y en los estados Pero no es a las fuerzas individuales a las que hay que tributar este honor Es al espíritu que se desarrolla en la sociedad entera La inacción es una vergüenza Cualquiera que se ocupe de los trabajos del espíritu Sigue la ley que Dios y la naturaleza han grabado en su corazón y no conoce otra Satisfacerle Se reduce entonces a mendigo de aprobación Se hace esclavo él que debía ser señor Querer sacar chispas de las cenizas de lo desaparecido y atizar con ellas otra vez un fuego universal es vano empeño La naturaleza jamás se repite Hasta el término más remoto de la vida En ninguna parte podrían elevarse los más ardientes potos La naturaleza jamás se repite Epílogo de El Pescador Cabrón Versos y versículos escogidos e ilvanados por Ciscox de poesía completa De Edgar Allan Poe Sucedió hace muchos, muchos años Y este fue el motivo por el que hace mucho tiempo un viento llegó desde una nube helando Entonces vino aquel hidalgo pariente suyo en aquel reino junto al mar Los ángeles que no eran tan felices en el cielo Si, este fue el motivo como toda la gente sabe Podrán nunca separar mi alma del alma Jamás brilla la luna sin que yo sueñe Porque yo sé que allá arriba en los cielos Y ni una nube oscurecía el cielo Tu gracia me llevaba hacia lo tuyo y hacia ti Busca cuidadosamente en cada verso Contienen un tesoro El alma destelleante de los ojos hoy perdidos En los cielos cuyas formas no podemos adivinar al impedirlo las lágrimas que caen por todas partes Enormes lunas que aparecen y desaparecen en un juicio Sobre aldeas, sobre pórticos, en un laberinto de luz Para el mismo fin que antes Se disuelven y caen en cascada hacia la orilla de su nativa tierra Así que de las regiones que son tierras santas Las fibras de mi alma son cuerdas de un laud Y las casquibanas estrellas Así dice la leyenda Que eran siete Donde amor es un dios adulto Tu pesar, tu alegría, tu odio, tu amor Es un mundo de dulzura y amarguras En una extraña y solitaria ciudad Donde el bueno, el malo y el mejor y el peor Resignadamente bajo el cielo Tientan las aguas bajo sus lechos En este desierto de cristal Y cuando ya no hay elementos terrenales Le hará reverencias a medianoche En el mes de junio El romero cabecea sobre la tumba Pasa riendo a través de la reja Y mueve el dosel de las cortinas Rezo a Dios Para que repose tan profundamente Como largo sea tu sueño Temblando al pensar Pobre niña del pecado Oh, la copa está rota El espíritu ha huido para siempre Dejándote en el dolor A causa de esta querida criatura Que habrá sido tu esposa Pudiera captar las notas Cuando flotan hacia arriba Desde la tierra maldita Huyendo del infierno Hacia un elevado estado A lo lejos Hacia el cielo Una vez sonrió Un silencioso valle Nada es allá inmóvil Modelo de la antigua Roma Rico relicario Yo me arrodillo Un hombre cambiado y sencillo Inmensidad Edad y memorias de antigüedad Silencio y desolación Y oscura noche Aquí donde la única águila Resplandeció en oro El más ligero y silencioso Lagarto de las piedras Más escucha Estas paredes Estas arcadas abiertas de hiedra Estas rotas cornisas Este desastre Esta música No somos impotentes Nosotras descoloridas piedras Nunca más Nunca más Sobre tus verdes laderas Isla de oro Flor de levante Y así fueron pronunciadas Las palabras Quisiera Dios Que pudiera despertarme Él es el corpóreo silencio No le temas Encantado por ángeles malos Fuera del espacio Fuera del tiempo Mares que aspiran sin descanso Murmurando quedamente Murmurando siempre Pero el viajero Viajando por él Al débil y abierto ojo humano Donde un ídolo llamado noche Y durante todo el día Amada entre serias penas Tu gracia Tu más que belleza Será un visitante Que quiere entrar Y llama a la puerta De mi habitación Oscuridad Y nada más Es el viento Y nada más Profeta Dije Ser indigno Pájaro Demonio Siempre profeta Por ese cielo Que se cierne Sobre nosotros Por ese Dios Que ambos adoramos No dejes Ni una pluma negra Como prenda De la mentira Que ha dicho Tu alma Por la resurrección De la fe Profundamente enterrada Aquí Una vez A través De una avenida Titánica Como los ríos de escorias Que ruedan En los últimos rincones Del polo Pues no sabíamos Que era el mes de octubre A pesar de que Una vez habíamos viajado Por allí Alzose con un doble cuerno Para indicarnos El sendero Hacia los cielos Pero sí Que levantando su dedo Sollozó con agonía Dejando caer sus plumas Hasta que se arrastraron Por el polvo Sigamos entre esta luz Vacilante Entonces mi corazón Se volvió ceniciento Y sombrío Y exclamó Era ciertamente octubre Ah Que demonio Me ha tentado aquí Estos bosques Que rondan Los vampiros de Bale Y ahora Como en burla Por aquella jactancia Por ángeles Soñando al claro de luna Rocío Con tu querido nombre Como texto Aunque ordenado por ti Con quietud Y tibia somnualencia Cara sobre las caras Levantadas de estas rosas Que sonreían Y morían En este jardín encantado Vestida toda de blanco Sobre un banco de violetas Como me late el corazón Al juntar estas dos palabras Salvo tú y yo Me detuve Miré Y en un instante Todas las cosas Desaparecieron Excepto tu alma En tus elevados ojos Solo ellos vi Hasta que la luna se puso Que oscura aflicción Que sublime esperanza Que atrevida ambición Y que profunda Que insondable capacidad De amor Son mis ministros Y yo su esclavo Mi deber Ser salvado Por su brillante luz En las tristes Silenciosas Vigilias De mi noche Las jarreteras De los generales Son insignificantes Gracias al cielo La crisis Y la duradera Enfermedad Podría asustarme Al mirarme Esta tortura Es la peor He bebido Un agua Que apaga Toda clase de sed Con las rudas Y bellas Violetas puritanas Bañado En varios sueños De la verdad Cuando la luz Se apagó Para preservarme De todo mal Con su amor En mi pecho Que borbotón De alegría Surge voluminosamente Como resta En el futuro Como dice Como rechinan Chocan Y rugen Campanas de hierro Es un gemido Son vampiros Su rey Es el que dobla En un feliz ritmo Rúnico Al fin se debilitó Sombra Dijo No te equivocas Cuando consideras Que mis días Han sido un sueño Oh Dios No puedo salvar Ni uno De la despiadada ola Y sin embargo Aquí El espíritu No conocía En la hora De su propio ardor El poder Que tenía Sobre él La incorpore A esencia Nada más Pasa sobre nosotros Cuando tal Y como se dilata El ojo Al querido objeto Así la lágrima Desde el párpado Con un extraño sonido Como el de la rota cuerda De la arpa Quienes de otro mundo Caerían De la vida Y el cielo Ah No es pues un sueño De día Ese sagrado sueño Ese sagrado sueño Que mi marchito Y arruinado corazón Ha conocido Resta tranquilo Espíritu mío Ahora ofrecidas Con el dolor Una esencia Poderosa Para destruir Si no tembloroso Deleite Me podría hacer Decir Ni sobornar A definir ¿Por qué Devoras así El corazón Del poeta Como en aquellos Jardines Donde el día Puede luchar Contra su Predestinada Eminencia Una guirnalda Que enreda Todas las formas Vecinas Consteladas Embriagadoramente De dulce Cayó del cielo Y llenó Los jardines De los no perdonados Como una belleza Culpable Castigada Y más bella El terrible Y el justo El fuego rojo De sus corazones Bajo tu mirada Ardiente Las tormentas Los temblores De tierra Y la ira Del océano Mostrando Desde mármores Parios Esa sonrisa Gemela Que la naturaleza Prefiere Para las mejores Tumbas De la belleza Estatuas De acaya En un mundo Tan rico Las fuentes Emitían música Al caer Despierta De tu sueño Cuya más espera Idea Que tu vigilancia Caída Bajo la fría luna Espíritus alados Y ángeles A la vista Vivimos Amor mío Rodeando Arriba Abajo Alegre luciérnaga De la noche Venimos Y vamos La noche Que seguía Y seguía Y no trajo Ningún día Las enramadas Donde En sueños Yo veo De los ojos De ella Que indagan El alma En el odio De un minuto No tengo El tiempo Para devanear O soñar Tu marchita Porción Con la fama Y la luz Del sol De mis horas De verano Entre los sueños Entre los sueños De una Diabólica Noche Me volvía Loco Sordo Y ciego Han juzgado Desde que he Alcanzado El poder Algunas páginas De historia Antigua Porque dentro Más podría Haber visto Yo he sido Feliz Aunque en un sueño En tu hora De secreto Sé silencioso En esa soledad En la muerte A tu alrededor Y su voluntad Tenebrosa Tenebrosa Todavía intacta Pasó Como una mortaja Tu distante Fuego No dotado Ni de alma Ni sentimiento Ni arte Perturbará Tu sueño Aquella visión De mi espíritu Una alivación De la sangre De la tiranía Desgasta tanto Como las malas Horas Y el vino Señor Conde Pone su mano En su hombro ¿Con qué está soñando? Alegre Versátil Y ligero ¿No es verdad? Pausa Pasa algunas hojas Y continúa Mi enfebrecida alma Sueña del cielo De nuevo En un cuento similar Pero qué similar En su desesperanza Habla de los ojos hundidos Y las mejillas gastadas Un sagrado voto Imperativo Y urgente ¿Tiene un crucifijo Apropiado para ello? Saca una daga En forma de crucifijo Y la suspende En lo alto ¡Ordéname! ¿Qué querrías que hiciera? ¡Ordénalo, señor! Un amable Y gentil oficio Y un poder Un apetito Tan acusado Por la belleza Procede De aquella celosía Donde puedes ver ¡Di que no! ¡Di que no! Estas fantasías Al viento Recuerda por favor Contemplar la oculta cara Y escuchar Ahora sé Esta fantasía Sé el cielo O sé El destino Esta burla Es la más cruel En verdad La más cruel Sabiendo lo que sé Y viendo lo que he visto Por todo el menosprecio En la tierra Y esperanza en el cielo Debería agitar De esa manera El espíritu Pero el viento Pero el viento De la noche Y lagos de cristal Y arcados bosques Con esas palabras En los labios Oh, háblame Pedí morir ¿Qué dice el conde? Rehusa tu desafío Sé lo que querrías decir No envíes el mensaje Donde la quieta luz De la luna Descansa audible Como la voz De las corrientes Flotando de árbol En árbol La música Del radiante pájaro Cuyos ecos Nunca huyen De una muy tempestuosa vida Se sacó Desde el rayo En el cielo Una verde isla En el mar Amor Ah, estrellada esperanza Que se elevó Florecerá el árbol Golpeado por la tormenta O el águila herida Habrá de elevarse